Muy buenas Llamas, sígueme Muy buenas Muy buenas, futuros diamantes Tienes que decir tú, futuros diamantes Bueno, estas son las maestrías Ya está iniciada Muy buenas Bienvenidos a esta partida de yaoi top Estamos Voy a ponerme el Ignite Y bueno, las runas, ya habéis visto las maestrías Parad el vídeo en ese momento y os explico las runas Las runas son rojas de daño Amarillas de armadura, quintesencias de daño Y azules de magic resist por nivel Puede ser que las cambie Porque es la primera partida que juego con yaoi top Lo he probado contra boss para saberme las habilidades y tal Pero no sé realmente Qué es lo que cunde ahora mismo En plan, ni en cuanto a maestrías Ni en cuanto a nada realmente He jugado contra dos yaoi tops Y ha habido Uno que tenía las maestrías Que yo llevo ahora de Thunderlord Está muy roto el Thunderlord realmente Y ha habido otro que ha ido con maestrías De lo del robo de vida En plan, de que cada cuatro segundos en combate Robas vida en 3% de tu vida máxima Esto también tiene que estar guay Pero, por ahí claro Con lo que te curas de eso Con lo que te curas de la Q En verdad te curas bastante Diría Mucho sustain No sé Vamos a ver cómo sale la cosa Vamos contra otro yaoi top Así que va a ser bastante asqueroso Odio jugar contra el mismo campeón Ahí es verdad Tengo que poner el tweet de que estamos en stream Es Yaoi top Especial yaoi top Vale, para adelante Voy a poner solo Yo creo que yaoi está bastante roto Tío, todos los campeones que saca Riot últimamente están rotos Tío, si no fíjate Tamkench está rotísimo Lo único que al principio la gente No lo jugaba mucho Porque era el palo ¿Qué coño es esto? ¿Sabes? Pero estaba roto Azir salió, estaba rotísimo Ha necesitado 7 nerfs Todos los campeones que van saliendo están rotísimos Tío, Kalista no mejor ¿Cuántos le decía Kalista, tío? Que lista Que lista que es Kalista Y que bien que rima, oh my god Pues eso Yaoi contra yaoi top, tío Odio eso, macho Lo odio que flipas No me gusta Yo odio esto, tío De blank La odio No, ¿qué odias más? ¿Le Blanc o Pantheon? Le Blanc ¿En serio? Le Blanc, que borren este personaje del juego Le Blanc es peor que Pantheon No, Pantheon es peor que Le Blanc No, porque Pantheon te puede lanzar cus y cus Pero es que Le Blanc te hace pum muerto Es que no te enteras Cuéntame las leyendas que saludé a WaiD55 Menuda leyenda más mala, lobo Yo tengo un push y para el culo Iván, tú quieres pelear, hermano Ok, ¿qué ha dicho? Nada Nada, no ha dicho nada ¿Qué ha dicho? Ah, vale Iván, pero esto es secreto, tío Por cierto, estabas muy guapo Chavales me ponen los cuernos en directo me gusta esta canción no sé pero está guapa está guapa a ver qué pierde puntos tienes muy guapa pero no le gustan los animes así que pierde muchos puntos no me gustan los animes terminaste a la cámara pero sí para que se vean las tetitas no me dejas me gustan sus tetas para mí las tuyas a ver y son pectorales de blanc fuera fuera del puto juego pero porque no empezamos a ver qué persona crees que es peor de blanco para morelo no me con es quien me lo carga tío yo que quería iniciar la grabación antes para que la gente pudiese ver las maestrías y las runas tío y al final la gente va a empezar el vídeo y al minuto 5 en vez de echar las maestrías y las runas me van a poner el comentario hijo puta no ponen maestrías sabes que últimamente como estoy ganando muchos suscriptores no es como antes que ganaba poco a poco y la gente me quería sabes ahora que como gano más la gente no me quiere y me insultan cuando no pongo los runas y maestrías ya pero solo cuando hay sexo a ver voy a empezar con las potis porque voy a fallar muchas cosas alex casanova guapo reben really normals tweets punto tv para reben txz testing y a 8 es verdad lo que dice ismael martin en mi deduque creo que si me deduque me cago en tu puto en otros a ver no sale la partidita voy a ir a llenar todo esto de tentaclos tío a ver es que quiero entender cuando atacan los tentaclos a golpear hace que los tentaclos de cara ataquen también al objetivo vale pero durante cuánto tiempo sabes y esto también hace que ataquen a los objetivos los recipientes generan un tentaclo cada 10 segundos además su velocidad de movimiento se ve ralentizado un 80% que va reduciendo a lo nuevo los tentaclos atacan a los espíritus y a los recipientes y a los y a los que empiecen vale 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 tengo que poner aquí más mierdas estas ay 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 yo creo que casi me cunde empezar con la obdol ¿sabes? si tengo tentaclos cerca ¿eh? voy a poner también por aquí ¿sabes? por todos lados la pasiva se pone completamente sola ¿eh? solo lo tenéis que estar con la obdol estar cerca de una pared y se pone y si tenéis un tentaclos cerca no ponéis la pasiva ¿que me has preguntado? ¿te has tirado un pedo? no a ese chaval ha empezado con una espada de doran me quedo en la puta Como pega, ¿no? Este hijo de puta Me va a romper el tentáculo Vale, vale, vale Nivel 2 Pego, ¿eh? Hermanito Ay, que te mueres Díganme que soy buenísimo Dímelo, dímelo Que estoy buenísimo Súbeme el ego ¿Y esto por qué me ataca? Ah, no, era mi propio de esto, ¿no? Sí, sí, sí Es que cuando pongo la W2 Todos atacan, tío Que cabrón que tenía el teleport Y se ha podido salvar, ¿sabes? Si no iba a estar más jodido Eh, pasiva, ponte, tío ¿Ponte pasiva, tío? La pasiva no se pone Porque es muy pasiva, ¿sabes? Le da palo No es activa Like si creéis que ahora mismo Debería matarla O sea, un asesinato a tiempo Es una victoria, pensadlo Después dicen que hay maltrato, ¿sabes? ¡Hala, hala! Tranquila, ¿eh? Relaja, aceta Es una broma ¡Ah! Vamos para allá De momento ya dos mil viewers Esos putos amos Dos mil putos amos ¿Sabes que estáis por mí? Los celos ¡Sí, os quiero! Cago en Dios, yo, mira Cago en Dios Cuando tiro... ¡Hostia! Es que está aquí el de estos Es que estaba pensando, tío Lo siento, amigo ¡Vente, vente, vente, vente! Pégale a esta, tío Mira, mira Es que mira, mira Mira la vida que va a perder, ¿eh? Ah, pero yo también Mierda Que ellos también me están pegando a mí ¡Guay! Y ahora soy un recipiente de esos, tío Me he liado mucho Ahora soy un recipiente No voy a parar de sacar tentáculos Cada diez segundos Y encima cuando salgo Me van a atacar, tío Me quieren expulsar del sancho No habría dicho ese chiste, tío No me quieren ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú? ¿Pero, pero, 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 pero ¿Habéis visto eso? ¿En serio? ¿Hoy? Justo hoy He hecho esa broma Justo hoy ¿En serio? Que sí, que sí ¿Y yo me he muerto? ¿Pero habéis visto cuántos tentáculos Ha empezado a sacar eso? ¿Por qué? No entiendo, tío Este campeón está muy roto en línea, tío Voy para allá Me ha reventado De una forma Oh my god, tío Estoy jodido ahora O sea Ha empezado a sacar Infinitos tentáculos, tío Estoy jodido de Gema ahora, tío Tirarle la conexión al Luis Y es este, tío Cabo en la puta Reven, me estás decepcionando, ¿eh? Si rompes 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 No me estragaría Torre, atácale, hombre Toma Si me lo cargo Se vuelve un recipiente Y ahora No para de Si se es un recipiente Cada 10 segundos Crea tentáculos de estos ¿Pero what? Ah, pero el también se muere No te mueras No te mueras Reven, sándate Me cago en la puta Reven, ¿puedes mirar el hilo del otro guinjao? Y por favor Déjame en paz Soy first time ¿Puedes mirar el hilo? Cállate la boca ¿Puedes mirar el hilo? No puedo Que alguien lo mire, por favor Me cago en Dios Dejadme en paz No sé jugar esta cosa Y me atacan muchos tentáculos a la vez Es muy raro Dos yaois contra dos yaois Es demasiado raro Si mato tres tentáculos Se borra la maldición Pero es que esa maldición Es una puta mierda, tío O sea Los tentáculos Es que mira Los tentáculos impliquen 200 de daño Pero que tengo 1000 de vida ¿Sabes? Y cada vez que un tentáculo O sea, cada vez que un tentáculo Dando a un campeón Me curo que flipas Me curo 100% de mi vida Pero si soy un tentáculo de estos Vale, ya tengo que romperle tentáculos, tío Antes de que revivan Venga Hola ¿Es oro 4, eh? Te está estompeando un oro 4 Pero que no es O sea, que estoy testeando Eh, eh, eh Me da igual Que te está estompeando un oro 4 ¿Cómo te sientes? Pues muy mal Pero muy bien a la vez Y esto es un estompeo mutuo Mira, voy a cargar esto Mira, 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 mira Los tentáculos los revientan ¿Y ahora qué? ¿Y qué? Ahora es un recipiente este pavo ¿Y qué? ¿Y qué? En teoría Va sacando mierdas Yo sé Yo creo que en teoría Eso ahora debería estar volviendo Él ahora no va a parar De sacar tentáculos O sea, spam Porque es un recipiente de esos Se ha ido a base Es quien está tejer ¿Cómo se nota que te lo busqueado, tío? Uno no, que está subiendo Que está Casi es un plata, casi Pero que me calles O sea, que te calles ¿Y cuántas veces ha utilizado a gente? ¿Cuántas veces ha utilizado a ella? ¿Veis? El chico A tomar por el culo Venga Venga, oro Ay, que se pica, que se pica Ah, chupadla Que se pica Mira, mira, mira Y ahora le pego la W a esto Y así el tentáculo también ataca ahí ¿Sabes? Y puxío, que flipas, tío Es que madre mía De plus Lo voy a comprar Opa No sé qué coño comprarme Estoy comprando la cuchilla negra También es su primera vez, ¿eh? Bueno, pues first time contra first time ¿Sabes? Así medimos los pelas Tú has jugado contra W No sé Pero Pero los votos no cuentan No me estás poniendo muy nervioso Quiero de esto Vámonos Claro, él se está yendo a hacer tanques ¿Sabes? Como él va a ser tanque Y va a tanquear más que yo Y yo no voy a poder matar Bueno, pero yo tengo un 15 posible CDR Él también, ¿no? No, él tiene un 4 ¿What? ¿Por qué tiene un 4%? Si tiene esta maestría Tendría que tener mínimo un 5 Se ha puesto mal las maestrías Me voy a mejorar la E, creo, tío Bueno, la W2 está bien también, ¿no? Pero es que la E Me voy a dar más Vamos, hermano ¿Qué pasa ahora, eh? ¿Cómo que te pasa? ¿Me vas a hacer hablar? Tío, estoy testeando Yo pienso que cuando pruebo un campeón Yo lo llevo hasta el límite, ¿sabes? Porque esto lo aprendí de Missy, tío, hace un montón Yo también lo hago eso Yo creo que todo el mundo lo hace No, tú te mueres porque eres mala Tareas laro Vamos a llenar Vamos a buscar por la jungla, caperucita roja Bueno, pues no, pues eso A Missy me lo dijo, tío Cuando era un poco random Ahí en maximum Le dije, tío, yo te veo jugar el solo queue Y fideas como un cabrón Y me dijo, tío, es que si yo el solo queue juego Y no me muero 6 o 7 veces mínimo Es que no he practicado bien ese campeón, ¿sabes? Porque si yo juego con un campeón que no sé jugar Y lo juego pussy Nunca sabré hasta qué límite Hasta dónde puedo llegar Puedo llegar con ese campeón, ¿sabes? En plan Los límites del campeón, tío Hay que jugar agresivo cuando quieres aprender a jugar un campeón Eso sí, vas a fidar con un cabrón Muchas veces Pero acabarás aprendiendo a jugar La he ligado Me va a romper eso Y ahora yo soy un recipiente de estos, tío Ahora yo no paro de generar tentáculos Pues no te pasa nada No, porque al final no me lo he llevado a romper a tiempo Mira, si ahora le doy Bien, tengo que romper esto No sé si se va a morir o no ¿Qué va a pasar? Sí, sí que se va a morir ¿Tú crees? No, no se muere Pero ahora van a salir tentáculos Ahora sale tentáculos Y como uno de esos tentáculos salgan Le atacan Porque los tentáculos atacan a los recipientes Pero no sé si es un recipiente Uy, 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 uy Medirme aquí Sin culparme nada Es una mierda Este campeón Por lo que dicen Está muy bien en línea Pero es una puta mierda En teamfights Aunque yo pienso que eso Es porque la gente aún no lo sabe jugar ¿Sabes? Pero si está tan fuerte en línea Va a estar muy bien Es que... ¿Qué quieres que os diga? Tiene demasiado daño Los tentáculos Esperan demasiado, tío Mira, esto es lo de la R Golpea subido contra el sombra En toda esta área pego, ¿sabes? Y a quien pego Aparecerá un tentáculo Por cada campeón alcanzado Durante los siguientes 8 segundos Los tentáculos golpearán Un 50% más rápido O sea Cuando utilizas la R Puedes reventar de una forma Uff Cada vez se complican más Ya, ya, ya Antes era Mira con lo fácil que es a Mumu, tío Sí Cada vez hay más sombras O tentáculos O ultis raras No sé Estos de Riot Ay, ay, ay Vamos a romper de los tentáculos A ver, son así débiles Eh, ¿de qué me fingean? ¿A esto? Vale, vengo, vengo Pero, 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 pero Que no me pingues Que me pongo nervioso ¿Qué puedo? Gua, te vas a poner, eh Amigo Se resetea, se resetea A ver, ¿dónde está el chaval este? Vale, vale, vale Tú, que no me pingues En serio, me ponen muy nerviosos los pings O sea, he llegado A irme de partidas He hecho el Q porque me pingue No, no me he ido Pero mentalmente Sí que me he ido De esa partida Cuando me digo Si me pinguean Me pido de la partida Mentalmente, ¿sabes? Me voy a un mundo de yuppie Que tirte Luego te vas a los goles Si, si me das la E, tío La E tiene demasiado poco CE Para lo que hace, tío No pego, tío Estoy perdido Que flipas, tío No sé O sea Me ha reventado La dura dirección La dura dirección Es la W Madre, ¿no la W? Quizá no hay que maxearse la Q, tío La W ha pegado 400, tío No entiendo muy bien Como a la E, tío Ahora lo mato La ulti de Lucian está bugueada Si la tiras a los minions No le esperas lo que debería esperarles No, a ver No, que mierda, tío Yo no quiero ir contra un yao y todo Me aburre Se acaba de ir a base este pavo Que todos son sintáculos Pero mira ¿Por qué él tiene tantos sintáculos Y yo tampoco, hostia? No estás en movimiento Vale, y la R cuando la mejoro Básicamente pega más, ¿no? Sin más No sé Lo mismo Good to know A ver Ahora tengo yo la posición de los tentáculos Ahora yo soy quien va a jugar a la silla Pero es que mira Este tentáculo aquí es una mierda, tío Claro, esto se lo puedo romper ahora, tío Ahí, ahora pongo mi tentáculo Pero tentáculo, ¿por qué no se pone? Me quedas, me quedas bastantísimo a nada Ah, no le he llegado a matar, tío Te juro que estoy aprendiendo un montón en esta partida, tío ¿What? ¿Pero por qué ahora la W tiene una mierda de CD? No entiendo La W a veces tiene muy poco CD Oh, ay, ay, ay Adiós Porque a lo mejor si está... ¡Ay! Venga, ya, tío No tiene mana, no tiene mana, eh Ya, pero... Tiene mierdas esas, ¿eh? Ayúdate, hermanos Ahora estoy viendo Eh... La W no sé cómo iba Pero hay veces que tiene muy poco CD, tío Creo que es... Vale, mira Cuando tiro la R... Y de una lección tendrá dos segundos de enfriamiento Vale, vale, vale Cuando tiro la R puedo expomear la W Para que los tentáculos le revienten a ese pavo Me voy a comprar... Sí, esto mismo, tío Y esto me voy a comprar... Esta misma, tío Yo ya sé, tío Estoy comprando random, ya os digo En esta primera partida voy a comprarme lo que me sale de los cojones Porque no tengo ni puta idea de qué compro En esta partida, ya os digo No es didáctica realmente Es más para que yo aprenda a jugar esto Y ya la próxima sí que va a ser más didáctica Con los consejos De lo que vaya aprendiendo en esta partida ¿Qué dices, Gemma? ¿Le gano o no le gano? ¿Tú qué dices? ¿Me tiro? ¡Toma! Ajá, como ha fallado, ¿ves? Ya termina el tiro Ya termina ¡Pusheada, tentáculo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh! Ah, pero es un recipiente Porque se ha salido del rango Si te tiran la W De la mierda esta O sea, si te doy con esa mierda Que he tirado yo Y te sales del rango Te conviertes en un recipiente de estos No va a parar de generar Mierda ¿Qué pasó? Amigo, aclárame Ahora soy yo la de esto Y me está pegando a la torre de mi vida Diana Va, para, para Mira, está todo lleno de pañuelos, amor Que no se muera Vale, no se ha muerto No me he vuelto un recipiente No es lo que hay, tío Mierda, tío La diana Uf, el escudo ese que se ha puesto Me ha jodido la vida La verdad Me lo voy a hacer que también Te voy a joder yo a ti la vida Esto es muy raro, tío Sí, me han venido a banquear Pero igualmente ya más o menos lo entiendo Te juro que sí Lo que no sé qué comprarme con este, tío Creo que lo suyo sería hacerse tanque Aunque, bueno No sé O tanque of tanque, quizá Oh, qué bien Tengo ya Y es el minuto 21, tío Y seguimos ahí en fase de Nias Todos, tío Madre mía, vaya pérdida ¿Pero es contra gente random o también son viewers? ¿O solo sois viewers? Son cinco viewers contra cinco randoms Pero claro, al ser nosotros cinco primades Y tú eres primades Siempre te tengo a contar primades Entonces estos cinco están en TS y tal, ¿sabes? Están tryhardeando los cabrones Están tryhardeando Están tryhardeando Lo que esto Yo quiero que tengan menos cooldown, tío ¡Mierda, tío! La dianita ¡Ea! Vamos Ahí la dianita No sé, chavales Yo voy a ir agresiv, tío Tengo que testear el daño Tengo que testear todo Para antes siempre, tío Nunca me deis para atrás Eso es lo que dije Para no quedar más Mira Quien me ha visto probar un campeón Lo sabe Y si no, a preguntárselo a los underdogs Cuando probé Darius Y la otra persona también lo sabe Claro, claro Pero la otra persona También se ha muerto mucho, ¿sabes? Se ha muerto cinco veces también, ¿sabes? Yo seis Pero a mi mañana ¿Qué es problema? No, no es problema No, no tiene nadie Mi corazón está roto Necesito que me lo reparen Gente, necesito A ver Lo que en las teampatches es una mierda Por eso yo creo que este Me va a estar todo el día haciendo splipus Porque es que hacer splipus Contra otro Yao y top Que tienen los mismos objetos que yo Pues como que es una puta mierda ¿Cómo pega, tío? Es que pego 500 de la Q, tío Una locura Escala demasiado Tengo solo más No sé cómo debe funcionar esto Dile a Reven que si le tira la E al tío Y luego la R El clon de la E cuenta como enemigo Con lo que se crea un nuevo temprano Ah, lol Lol, esa es muy buena ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé, tío Yo no me estoy enterando de nada, tío ¿También? Cuesta entenderlo esto rápido Reven, eres el mejor Me paso a Yelita ¿Legina, en serio? I love you, Legina Eso a mí me ha empezado Y va en serio, eh, Legina Esa Legina buena A ver, tú Ah, me he cargado a alguien ¿Cómo? Y me has hecho daño en el cuello O sea, una colleja Pero eso ya era el 3 con rabia A ver, ahora se la hace a Legina Porque me ha hecho daño, Legina Pero te ha hecho daño, Legina Yo pensaba que era mía Toma Pensaba que tú tenías sentimientos Toma Eh, pegando a este Oh, oh, oh Oh, oh, oh No sé cómo estoy matando Mira, mira, que me cago en eso también Pero... No, no, pero es que no No estaba apretando a botones Se han muerto solos Porque les tiro la E Y al tirarles la E Pero la E no solo le chupas el alma Claro, le chupo el alma Pero si le mato O sea, yo cuando le chupo el alma Si le chupas Y los conviertes en... Los... Les tengo el alma Si, si, si Si le tiro la E Pero ¿Cómo se la puedes chupar a uno? ¿Cómo es que se han muerto los tres? Porque le he chupado a uno Pero me ha vuelto el cooldown Y se la he chupado a otro Entonces, los dos serán un recipiente de estos Y cuando serán un recipiente Los tentáculos les atacan Y aunque yo no esté ahí Y aparte Generan un tentáculo cada 10 segundos Si no, los has chupado Los tentáculos nunca los atacan Si, cuando yo les tiro la W ¿Me entiendes o no? La W que decías que era La W El siguiente ataque básico Salto a su objetivo Y le inflejo más daño Y hace que mis tentáculos ataquen Pero claro Lo que está OP es eso Espérate, a ver qué me compro No sé Me voy a comprar El Yomu puede estar muy guay Lo de hacerme tanque Ya me lo he pasado por las pelotas Pero es eso Tú piensas Si yo le pego la E Y se vuelvo un recipiente Pues entonces Cada 10 segundos sale un puto tentáculo random ahí Pero es que cada 10 segundos El tentáculo ese que sale También les ataca Esto pega mucho Yo voy a llenar esto de tentáculos Y venga, que nos vengan a atacar Las olas que arrastrarán al fondo Uuuu Por ganar la una Uuuu A ver si esto Me puede servir para saltar esto Eh, no O sea Salto a ver Pero no Para eso se extraña a muertos Tío ¿Cómo era el tiempo A llevarme, nada? Nada de nada Venga, flashea, flashea Hermano Flashea, flashea, flashea Oh, oh A mil Mira, este sí Este sí Mmm Bueno, aquí eh Toma Toma Y ahora mira, mira, mira Mira lo que le he hecho de daño Y ahora va a salir Mira, mira, mira Se va a morir el solo Se va a morir el solo Ahora si sale el tentáculos ¿Por qué va a morir el solo? Si me ha chupado Porque los... Si, se me ha chupado Le he dado la E A este, a este Vale, pero este sí Que no se ha morido Porque ahí no hay tentáculos Pero si les chupas el alma Pero ahí no hay tentáculos Ahora sí Este sí Si se acercaron O este no es mío No, porque este no es mío Pero ves ¿Y este? ¿Por qué hay un tentáculo? Porque cuando les... Tío, no me escuchas Cuando les chupo el alma Los tentáculos No, si les he chupado el alma Y saco el clon Si saco este clon ¿Sabes qué sale de aquí? Si yo me cargo ese clon Se vuelve un recipiente Si es un recipiente Genera él Un tentáculo Vale, vale Claro, 10 segundos Y se pone a su lado Y ese tentáculo Ah, cada 10 Pero cuando le chupas Este pavo era un recipiente Pero cuánto tarda Pero cuánto rato es un recipiente Pues no lo sé 20 segundos, creo No sé O sea, genera dos tentáculos Oh my gosh Oh my gosh Pero en serio Esto está roto Está roto Que flipas Tío A mí me ponen muy nerviosos Estos campeones Está roto Que flipas Te pone muy nerviosa Pero si no... Te lo juro Parece que sea difícil Pero no estoy haciendo nada Se mueren ellos solos No es en plan Que sea súper bueno Moviendo los tentáculos No, los tentáculos Atacan ahí solos Tío Vale, ¿qué me puedo hacer ahora? Me voy a hacer un poco... Más de daño aún El recipiente tiene que matar Dos o tres tentáculos Para dejar de ser recipiente Pues eso Pero dos o tres Antes he leído tres ¿Sabes? Ser recipiente dura un minuto Vale, voy a hacer una salida En área de estas Ser recipiente Dura un minuto Un minuto Un minuto generando de estos ¿Qué cool down tiene estos? ¿Seis segundos? Seis segundos Está roto, está roto, está roto Y encima Cuando le hago un recipiente Si a un tío le pego la E Le transmito un 45 más 30% O sea, le transmito Mira, se lo voy a robar O sea, si yo le pego a un tío la E A la copia que le saco Le pegamos el 70% O sea, le puedo llegar a casi matar Antes casi me cargo al talon Claro, le puedo sacar el 70% Pero yo le mato a esa copia A la copia, no a él No, a la copia Pero lo que le pego a la copia Se lo transmite a él El tío lo que pone aquí El 45 más el 30% del daño Que sufra Que sí, está roto Que ya no sé Ah, ya he fallado Ah, es una skillshot Sí, es una skillshot Mira, a ver si lo doy No, no le vas a dar Mira, este sí Mira, mira Enfoca al talon ¿Lo estás viendo o no? No, porque mis tentáculos ya no atacan sin mí Creo Pero bueno, el tanque vale Se va a hita, me flipas No sé, tío Es muy raro todo esto Pero que bien, tanque flipas Se me enseñan las tetas, joder Toma, venga, va Pues ya eres tú ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No voy a enseñar mis tetas, tío No, eso no A ver Al que le guste el gentaio es su día de suerte Que duro, tío ¿Es tu día de suerte? No No me mola mucho el rollo de tentáculos y esas cosas Te robo la zona de la arena No, ya tengo ¿De dónde saco tanto CR? ¿Las botas? ¿20%? Ah, claro El jogo Lejina dice que enseñes el tentáculo Oye, Lejina ¿Qué te pasa hoy? Lejina, ya no te va a querer tanto Llema, ¿eh? Tío, mi cupia era 800 Ya me ha enseñado las nalgas, vamos allá Mira, es que A ver si le cojo la E a alguien Mira, mira, mira 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 No sé, pero esto ya os digo que está muy roto, ¿eh? Es que como le doy la E, tío A ver, como le doy la E Mira, le doy la E Pum Le pillo esto y lo vamos a matar al Lucian Pum ¿Lo has visto? ¿Habéis visto eso? Mira, y si le doy a este la E Mira, mira, mira ¿Le hago? No, mira Tengo que darle la E, tío Mira, mira, mira Ahora sí que te doy la E Mira, mira Mira, esto Mira, ¿estás viendo el daño que has recibido o no? Sí, sí Qué estúpido Guau, pero ahora yo también voy a recibir Esto que es calar, ¿eh? Sí, es calar, ¿eh? Guau, 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 guau No me entero de nada No me entero de nada No tengo maná Guau, ataca ¿Qué se han reventado? Yo estaba apretando todo Pero no tenía Ya podía Guau Ah, vale Le hecha que había sido un tentáculo ¿Sabes? No era la R de Sinks, tío Yo no entero de qué pasa Madre mía Oh my god, tío Los tentaculitos Es que mira Siguen saliendo Siguen saliendo Y aún puede Este tío Si ahora alguien se acerca a esto En teoría les ataca Mira, mira, mira ¿Has visto que ha atacado? No, pero no has dicho que no atacan sin ti Pensaba que no Le hecha que estaba muerto No atacaban Pero sí que atacan Y estoy muerto Lo has visto Este, mira, mira, mira Que se muere Madre mía Este campeón está roto Vale, pero no Pero está roto Está roto Roto espiritual Y te curas más, tío ¿Tú me ves cara de maricón o qué? ¿Qué lo daño? Yo que quiero curarme más O pegar más Curarte más Yo no quiero que te mueras nunca Oh O sea, ¿por qué mientes? Te da muy mal, tío Mira, ahora mismo Mi E Le transmito 45 más 35 Que eso significa un 80% del daño O sea, si ahora mismo Le pego la E a un tío Y matamos a la copia Va a recibir el 80% de su vida máxima O sea, casi no cargáis Y encima Si le matamos Va a ser recipiente Por lo tanto Va a generar un tentáculo De a 10 segundos Por lo tanto Si uno de esos tentáculos Lo hace Lo mata Se va A la puta Vamos a pegarlo Mira, mira, mira Ay Ay Esta noche Me vas a dar tentáculo También Está claro Eso siempre No lo duden nunca Me vas a chupar Me vas a chupar Me vas a chupar el alma ¿Qué pasa? Son los comentarios No, no, no Esto no lo digo yo No lo voy a chupar el alma Pues nada, chavales Esta ha sido mi primera partida Con Iyaoi Top Esta ha roto Ay, Dios mío Pero que pelo Revengio Pero que me enfoca Así con estos Me enfoco La cámara enfoca S más, eh Tendrá una S más El otro Mira, al principio Sí, que hemos estado igualados Porque yo iba yo Lo sabes Pero mira la diferencia Ahora 17-5 Vamos a ver el daño Está contento Porque ha ganado Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Ay, chavales Ha carrileado Siento que esta partida No haya sido muy didáctica Pero no puede ser didáctica Porque estaba aprendiendo yo ¿Sabes? No podía enseñar una puta mierda Pero igualmente Espero que os haya gustado Mi primera partida Con Iyaoi Top Ah, ¿estabas grabando? Sí, estaba grabando No, no, claro, sí No, no sé, estaba grabando Aquí está antes de tener la grabación Y nada, chicos Pues vamos a jugar ahora más Con Iyaoi Top Las próximas sí que van a ser didácticas Voy a intentar enseñar un poquito Lo que he aprendido en esta partida Y lo que voy a aprender también En las próximas Y la verdad que, bueno Si os ha gustado Si os habéis divertido Aunque sea un poquito Pues darle un like También recordad un like Por... Al principio había una razón En plan, he dicho Ah, claro Like Por... Porque... Por el chiste malo que has hecho De Gemma Era en plan Like porque no... Porque si es pasiva Like para que no la mate ¿Sabes? No, era Era porque la pasiva No lo vuelvas a decir Por favor No nos tortures Lo pasivo Vale Ya la mato ya, ¿vale? Pero, chavales Lo he dicho Muchas gracias por haber visto esta partida Recordad Dadle a like Suscribíos Y vamos a seguir un par más Ahora, si hay algún suscriptor De chat y Twitch Que aún no haya jugado En esta partida Le invito a la próxima Y si no hay suficientes suscriptores Pues todos los grupos Que estén libres Invitaré a viewers Que mi secretaria sexy Aunque no sé si va a poder escoger Porque estará muerta No estoy jugando Vale Eh... Intentar escoger Bueno Pues eso, chavales Gracias por haber visto esta partida